¡Suscríbete! 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 espacio, tiempo a las personas, ¿verdad?, a las parejas a hacer preguntas. Hábleme sobre eso. Sí, lo que sucede es que hay muchos matrimonios que, ¿verdad?, dentro de esta oportunidad que ahora está esta conferencia mañana sábado, pues cuando han llamado, pues han manifestado situaciones por las que están pasando y que tienen inquietudes y, ¿verdad?, aparte de recibir esa herramienta de parte de usted, Pastor Rubén Damián, y todo este consejo a través de la palabra de Dios y cómo, ¿verdad?, enseñar a poder fortalecer y mantener este matrimonio unido y feliz, pues también ellos quieren transmitir esas dudas, esas preguntas que tienen y va a haber una parte dentro de, ¿verdad?, de lo que ustedes, cuando ustedes, ¿verdad?, abunden en el tema y así, ¿verdad?, den la oportunidad para que cualquiera, ¿verdad?, de los que están allí presentes, si tienen alguna pregunta, ¿verdad?, pueda ser contestada que sabemos del tema, ¿no?, que sí, que hay muchas preguntas y es la oportunidad, amado y amada de Dios, que ustedes tienen, ¿verdad?, para llegar a este lugar mañana, porque sabemos que muchas veces, Pastor Amarita, en la iglesia hay temas que no se tocan porque son temas tabú, son temas que no se quieren dialogar allí porque, ¿verdad?, es el que dirá muchas veces, no se quiere dialogar allí y, pues, en la emisora, como estamos regulados por la FCC, pues hay unos temas que se pueden tocar pero muy, ¿verdad?, por encima y no podemos abundar, pero mañana tenemos una oportunidad donde vamos a estar todos los matrimonios reunidos, todos adultos y, ¿verdad?, no se permiten menores puesto que vamos a traer el tema de todas las áreas que la Pastora Marisa le va a estar hablando ya mismo por encimita y es la oportunidad para que usted vaya y lleve, ¿verdad?, a su pareja y pueda, esta persona que a lo mejor no quiere escuchar de alguna otra manera, pueda escuchar allí de parte de la mano de Pastora y Conferenciante Rubén Damián y Marisa Dávila, Marisa Río, perdón, pueda escuchar esta conferencia. Eso es así, Pastora. Tengo aquí algunos de los temas que, o subtema, dado que el tema es no lo escondas debajo de la alfombra y vamos a hablar qué significa no lo escondas debajo de la alfombra y ese tema Dios se le dio aquí a la Pastora, yo quiero que ella toque un poquito a qué le llaman o por qué se llama así este taller o esta conferencia, no lo escondas debajo de la alfombra. ¿Qué no escondemos debajo de la alfombra? Lo que no escondemos es la situación, los problemas que pasan debajo del matrimonio y podemos visualizarlos como una alfombra y casualmente aquí en el set hay una alfombra, como cuando debajo de la alfombra, si usted puede visualizarlo así, usted está barriendo y hay polvo, hay suciedad en el lugar y usted en lugar de recogerlo en el recogedor y ponerlo en el lugar donde se supone que se disponga de los desperdicios, usted levanta la alfombra y esconde todo este polvo, toda esta suciedad debajo de la alfombra. Si usted lo hace, por el momento lo está ocultando y nadie que llegue a su casa lo está viendo, pero esa alfombra va a llegar al momento que va a coger olor a polvo, olor a humedad, que va entonces eventualmente a darles alergias, a ocasionarles otras situaciones de salud y es como si venimos a comparar en este asunto, no en lo que es la salud, sino ahora vamos a comunicarlo en relación a lo que es la relación de pareja, cuando usted oculta estos problemas debajo de la alfombra, doctora Marisa, es cuando usted trata de ocultarlo de alguna manera, pero como no se han resuelto, pues en algún momento dado el problema sigue agrandándose y agrandándose y algo que pudo haberse solucionado luego termina en una situación peor, en una situación nefasta y muchas veces está en un matrimonio por usted haberlo ocultado debajo de la alfombra. Muy cierto y muchas veces de verdad aparentamos, aparentamos que todo está bien y todo el mundo hay ese matrimonio, un matrimonio modelo y aún la misma iglesia los hermanos dicen mira ese matrimonio y cuando explota la bomba porque lo tenías escondido debajo de la alfombra nadie lo puede creer, no lo puedo creer que ese matrimonio que se veía tan feliz, que ese matrimonio que se veía, que su relación era bastante estable, como ellos se relacionaban con mucho amor, con mucha comunicación de momento, era porque tenían todas esas situaciones escondidas debajo de la alfombra. ¿Y cuáles son los problemas más comunes en el matrimonio? La primera voy a cogerle son los celos, los celos. Sabemos verdad que por la palabra los celos son obras de la carne y los celos no son buenos, no son buenos. El Señor dice que Él es celoso, pero ese celo del Señor no es un celo malo, porque el Señor no cela, porque el Señor nos ama, el Señor no comparte su gloria con nadie. El segundo tema es la falta de perdón, que mucha falta de perdón hay en los matrimonios, pastora, demasiado de mucha falta de perdón. Y al no perdonar, se empieza a levantar ese muro de resentimiento, de cosas guardadas, de cosas que no hemos resuelto, porque no sabemos perdonar, no queremos perdonar. Cuando la palabra del Señor nos dice que nosotros tenemos que perdonar como el Señor nos perdona. Que si yo no perdono, el Señor tampoco me va a perdonar, pastora. ¿Verdad? ¿Cómo usted ve esa situación? Amén, eso es así. La palabra nos manda a perdonar y verdad, tenemos que, muchas veces el perdón no es instantáneo, hay que ir trabajándolo en oración para que Dios vaya, verdad, trabajando en ese interior de esa persona, de usted o de la otra persona, pero tiene que llegar un momento dado a darse, tiene que darse perdón. He tenido, verdad, casos, hemos tenido casos de pareja que nos han llamado, de matrimonio que nos han llamado, que él no quiere perdonarla, ella no quiere perdonarlo y viven en su propio techo, bajo techo, ignorándose. Es como si tú estuvieses ahí y entrara Pedro y no te viera. O yo estuviese aquí, entrara mi amado esposo Rubén y no me viera. Te ignoran, no te hablan, se enojan de una manera que no te hablan en la misma casa. Eso me han llamado pareja para decirme eso. No le hablan en su propia casa. Cuando el Señor nos manda a perdonar y nos dice más, que nos podemos airar, pero no podemos pecar. Airaos, pero no pequeis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. El Señor nos manda a perdonar, pero tenemos que resolver las cosas en mismo día. Porque cuando el Señor nos dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, quiere decir, no puede esperar que pase un día, tú enojado. Y te voy a decir más. Mira, siento la presencia del Señor en esta mañana. Te voy a decir más. La salvación de nosotros te juego cuando nosotros estamos enojados. Máximo cuando estamos enojados con nuestro cónyuge. Máximo cuando el Señor nos manda a perdonar. Máximo cuando el Señor nos conoce y Él sabe que nos podemos molestar, Miriam. Nos podemos molestar, pero no podemos dejar que esa molestia llegue aquí al corazón, que se forme tremenda raíz de amargura, que se forme tremenda raíz que después ni el médico chino te puede curar. Tenemos que ir delante de la presencia del Señor, pidiéndole al Señor que nos ayude a perdonar. Porque es como tú dices, eso es un proceso. Y muchas veces no es fácil. No es fácil dar el primer paso. No es fácil dar el primer paso. Y como no tan jocosa, ¿verdad? Mi esposo siempre dice que yo soy la que doy el primer paso. Yo siempre soy la que doy el primer paso. Porque es como que se tranca un poquito. Yo no sé en tu caso, pero en mi caso Rubén como que se tranca un poquito. Y yo voy y le busco la vuelta a Miriam. Y ahí lo abrazo. Si está caminando, me le meto en el medio. Le doy un beso, lo abrazo y entonces él se ablanda. Nosotros también las mujeres tenemos que ser sabias. Porque la palabra del Señor dice, la mujer sabia edifica la casa. ¿Y qué pasa con la necia? Con sus manos la derriba, la destruye. Tenemos que ser sabias en todos los aspectos del matrimonio. Otra cosa, la comunicación. Se está perdiendo demasiado mucho la comunicación, Miriam. Como si yo tengo unos planes. Yo tengo que hablar con mi esposo. Y si él tiene unos planes, comunicarmelos a mí. No desde la noche a la mañana. Mira, yo voy para tal lugar. Yo voy a hacer esto y esto y otro. Hello. La comunicación se está perdiendo. Y eso es una también de las maneras de que el enemigo de las almas se está introduciendo en los matrimonios. Se está introduciendo en la casa. Vivimos cada cual haciendo, perdonando, lo que le da la real gana. Cada cual por una esquina, el otro por el otro. Cuando la palabra del Señor dice que somos una sola carne. Y partiendo de esa premisa, perdona que te interrumpa para estar en la vista. Yo creo que puede pasar por... Esa situación lamentablemente, ¿verdad? No debe pasar, pero está pasando. Porque cuando se unen parece que, ¿verdad? Su mente no fue renovada en el asunto de que ya no estaban solteros o solteras, ¿verdad? Tanto hombre como mujer pasa esto. Sino que al unir sus vidas, entonces ahora ya la decisión no puede ser únicamente propia. Tiene que compartirla. Tanto ella como él tienen que consultar las cosas, tienen que estar de acuerdo, tiene que haber mucha comunicación. Pero cuando ambos se unen, pero actúan como personas solteras, independientes, es cuando se corta la línea de comunicación y cada cualquiera anda por su lado haciendo, ¿verdad? Sus cosas sin contar con otra persona. Y tiene que haber comunicación para todo, para las compras de las cosas, para situaciones en el hogar, para cualquier proyecto, como usted dice. Tiene que haber comunicación, pero muchas veces, y en la mayoría de los casos de los matrimonios, es que la comunicación ya está lacerada. Se ha perdido, se ha perdido la comunicación. Si no tenemos comunicación, miren, mi amado hermano, el enemigo va a ser escante, va a ser escante de nuestros matrimonios. Entonces, comunicación pasiva, agresiva y el uso de culpabilidad. No, la culpa es tuya. Tú tenías que comunicármelo a mí. Y entonces yo les reclamo, no, la culpa es tuya, porque nosotros somos una sola carne y se supone que yo lo sepa. ¿Cómo ha pasado esto? Y yo no sé nada. A ver, eso trae demasiado de muchas situaciones en los matrimonios. Hay que comunicarse. Tiene que haber una comunicación efectiva. Sentarnos a hablar, no a gritar, no a pelear, sentarnos a hablar. Porque cuando nosotros nos sentamos a hablar como matrimonio, todo va a funcionar bien. Todo funciona bien. Falta de tiempo juntos. Falta de tiempo juntos. Yo sé que Dios es primero. Usted lo sabe, ¿verdad? Dios es el primero. Pero tenemos que sacar tiempo para el matrimonio, para nosotros como pareja. Hay que sacar el tiempo. No todo el tiempo se puede ir en el ministerio. No todo el tiempo se puede ir en la familia. No todo el tiempo se puede ir en el trabajo. No todo el tiempo se puede ir en las situaciones. Tienes que sacar tiempo para tu cónyuge. Eso es así. Eso es así. Si tú no sacas tiempo para tu cónyuge, eso se sigue. El resentimiento sigue. Sigue. Sigue socavando nuestro matrimonio. Incompatibilidad en la manera de vivir la sexualidad. Uno de los puntos que vamos a tocar es la sexualidad en el matrimonio cristiano. Y hay mucha, ¿verdad? Incompatibilidad. O sea, que no somos compatibles. Pero nosotros mismos lo hacemos incompatible. Cuando nos casamos, éramos compatibles. Pero llega un momento en que lo que antes nos gustaba, ya no nos gusta. Lo que antes al hombre le gustaba, ya no le gusta. ¿Sabes? Esto es una guerra. A la hora de la intimidad, tiene que haber otro tipo de actitud en nosotros. Tiene que estar de acuerdo. Y abundando un poquito, bueno, Marisa. Claro que sí. Y es que dentro de ese punto también estamos viendo matrimonios que, cuando se acercan, ya llevan tiempo que no están teniendo intimidad. Que sabemos que una de las cosas es que la palabra nos manda que estén juntos. Porque si no están juntos, ahí es que entonces, como usted dice, se mete en las horas pequeñas y vienen situaciones de infidelidad y tantas cosas que pasan en matrimonio, cuando él no la atiende a ella o ella a él, viceversa. Y hay parejas que están teniendo situaciones donde no están teniendo intimidad. Por eso se han acercado. Que es tan importante. Se han acercado a esta conferencia porque están pasando por ese tipo de crisis. De hecho, también ahí ustedes van a aprovechar para hablarles en cuanto a la sensualidad correcta dentro del matrimonio, ya cuando usted es cristiano. Es así. Porque ya tienen que entonces tenerla y visualizarla, pero desde el punto de vista de lo que entonces a Dios le agrada y lo que está establecido en la palabra. Pero hay muchas situaciones dentro de lo que es la sexualidad que no se toca en la iglesia, que muchas veces los pastores tienen miedo, que hay tabúes del qué dirán, de cómo se lo digo, o de si me va a ir de la iglesia, o qué va a pasar. Y estamos teniendo matrimonios que prácticamente están en la casa, pero ya no tienen intimidad. Y hay muchos problemas en esta situación, Marisa. Demasiado de muchos problemas. Falta de un proyecto de vida en común. Falta de tú crecer, de tú poder crecer. Quizás lo que tú decías, para seguirte desarrollando como ser humano, como esposa de un pastor, que tú eres pastora también, quizás él no lo ve bien. Y quizás lo que él quiera, para seguir desarrollando el ministerio, quizás yo no lo veo bien, tú no lo ves bien. Falta de esa unidad en común. Se debe apoyar tanto los planes del esposo como el de la esposa. Y eso debe ser lo saludable, lo correcto, Marisa. O sea, apoyarse mutuamente, aunque cada uno tenga una perspectiva diferente de lo que para él, su meta, su proyecto. Muy bien. Problemas de convivencia y resparto de responsabilidades. Eso no lo hago yo, eso lo haces tú, tú eres la mujer. Para eso pariste, para eso a ti te toca fregar, te toca mapear, te toca atender a los niños. Y a ti como hombre, ¿qué te toca? Porque muchos hombres dicen, no, si tú no trabajas afuera, pero trabajo en la casa es más fuerte, es más fuerte que el trabajo afuera. A mí no me vengan con ese cuento, de que, ay, mi esposa no trabaja, mi esposa está todo el día en la casa. Pero cuando tú llegas a la casa, encuentras la casa limpia, yo estoy hablando de la mayoría de los matrimonios, como debe ser. Encuentras la casa limpia, los niños bañados, la comida lista, ¿ah? Y entonces tú te echas para atrás, ¿no? Aquí hay que compartir las responsabilidades, no solamente las responsabilidades de criar los hijos. Porque en este siglo XXI que estamos viviendo, es bien fuerte, es bien fuerte criarlos en el amor y el temor del Señor. No es imposible, pero se nos está haciendo cuesta arriba, este Miriam. ¿Por qué? Porque es que la televisión, las redes sociales, todo, 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 las personas, los jóvenes se están infiltrando, yo digo, en las cosas negativas, se están enfocando en las cosas negativas. Y nosotros tenemos jóvenes buenos, el joven puertorriqueño y a nivel mundial es un joven bueno. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguirlo instruyendo en los caminos del Señor. La palabra del Señor dice, instruye al niño en su carrera o en su camino, y aun cuando fuere bien uno se apartará de ella. Y aunque se aparte, Miriam, nosotros hemos cumplido nuestra responsabilidad de criarlos en el amor y el temor del Señor. Y esas cosas, esos valores cristianos y esos valores morales que nosotros le hemos inculcado, va a llegar el momento en que ellos lo van a sacar a flote. Ellos van a hacer, agarrar todas esas herramientas que nosotros como madres y como padres le hemos inculcado a ellos. Hay que criar a los hijos en el amor y el temor del Señor. Hay madres y hay padres que no duermen, sus hijos están en las calles, sus hijos están perdidos. Y esto está trayendo problemas también en la pareja. Porque todo radica aquí, pastora Marisa. Porque, verdad, como yo muchas veces veo las situaciones, verdad, y he leído libros y todo, es que antes de que se reflejen los hijos, que muchas veces el aspecto que se habla en los matrimonios de los hijos, primero tiene esta situación una raíz en lo que está pasando en el matrimonio. De ahí, de los padres o de ese matrimonio, parte de ahí, parte de esa premisa, partiendo de ahí, es que luego se refleja afuera, a lo que son los hijos, a lo que es la familia, pero el problema primero radica en ellos. Si ellos no tienen un matrimonio saludable y no pueden pretender tener todo lo demás en sus hijos, porque el problema está en ellos primero. Tienen que resolverlo ellos para que entonces se proyecte hacia afuera. Y hablando de lo que usted estaba hablando ahorita, verdad, por encimita, muchas veces, lamentablemente, la cultura en Puerto Rico y en algunos países, verdad, también se escucha que ha sido instruido así, de que, verdad, el hombre de la calle, la mujer de la casa, este pensamiento así, y a lo mejor muchos hombres, pues, en esta, no todos habrán quienes ayudan a su esposa, pero en esta dinámica han perdido eso que usted dice, de ayudar a su pareja y de compartir responsabilidad en el hogar, entendiendo ellos que son únicamente proveedores, cuando también ellos son parte de ese hogar, que el hogar no es un techo entre cuatro paredes, el hogar lo constituye usted, verdad, con el amor y con su familia, verdad, con su esposa. Y en ese sentido, cuando ese hombre se hace parte y ayuda a esa esposa en la medida en que pueda, verdad, aunque ella también hará su parte, ella está más descansada y más relajada para entonces poder atenderlo a él. Porque si ella está sobrecargada con los niños, con las tareas, con el trabajo del hogar, con la comida, con atenderlo a él, ¿qué tiempo le queda a ella para la sexualidad? Ya, ya cae la noche, ya, ¿qué tiempo? Una mujer agotada, rendida. Agotada, rendida, muchas veces, verdad, hay hombres que pretenden que la esposa esté de punta en blanco todo el tiempo, se quejan cuando llegan a la casa, la esposa no está, la esposa no está en su mejor gala, pero así sucesivamente. Ok, ahora entonces vamos a ir a una pausa musical y regresamos en breve. Sol en ti he encontrado, un gozo eterno, un fuego que llena mi vida entera. No hay mal que pueda contra mí, se has prometido estar conmigo hasta el fin. Santo, 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 la tierra llena de tu gloria está. Santo, 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 tu reinas con poder y autoridad. Solo en ti he encontrado, un gozo eterno, un fuego que llena mi vida entera. No hay mal que pueda contra mí. Si has prometido estar conmigo hasta el fin Santo, 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 santo La tierra llena de tu gloria está Santo, 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 santo Reglas con poder y autoridad No hay mal que pueda contra mí Si has prometido estar conmigo hasta el fin No hay mal que pueda contra mí Si has prometido estar conmigo hasta el fin Santo, 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 santo La tierra llena de tu gloria está Santo, 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 santo Reinas con poder y autoridad No hay mal que pueda contra mí Si has prometido estar conmigo hasta el fin No hay mal que pueda contra mí Si has prometido estar conmigo hasta el fin Gloria a Dios, gloria al Rey Tu reina es en toda majestad Gloria a Dios, gloria al Rey Tu reina es en toda majestad Y regresamos nuevamente aquí a través de Faro TV en Roku Y a través de la página Conversando entre Mujeres Guerreras y Faro de Santidad Vamos entonces ahora en este espacio Daros lo que es la reseña de otros recursos Que va a estar con nosotros Pastora Marisa Recordando verdad que esta conferencia es mañana 13 de febrero de las 9 de la mañana en el palco histórico Cueva María de la Cruz en Loíce que va a estar con nosotros El adorador Luis Concepción y su banda en vivo Los pastores Rubén Dambián y Marisa Ríos En la conferencia de matrimonios Con las herramientas, el tema de todo lo que no se puede hablar Verdad a través de otros lugares Y llevando la sección de preguntas y respuestas Y también va a estar con nosotros Los personajes Eleuterio y Pancha En una verdad parte jocosa Donde vamos a reír Pero vamos a escuchar también el consejo de la mano De la palabra del Señor Y como ellos con sus experiencias verdad De personas ya de la tercera edad Han podido superar verdad un matrimonio Verdad fortalecido Amén Así que ahora vamos a verdad Pasar un poco de esta reseña De los pastores verdad Del personaje debo decir De Eleuterio y Pancha Así que verdad si me avisan allá En el control Vamos a estar presentando un poco De estos personajes de Eleuterio y Pancha Que son los que vamos a estar viendo verdad Mañana en la conferencia de matrimonios Bajo el tema no le esconda Debajo de la alfombra Así que le invitamos mañana Que usted pueda ver esta hermosa conferencia Mientras verdad me dan el ok Cuando van a pasar verdad Lo de el personaje de Eleuterio y Pancha Bastora Marisa que usted me estaba indicando Pues nada Este Hay diferentes temas La Las deudas En el matrimonio Que a veces son lo económico Causa mucha fricción Mucha este Roche Mucho roce entre la pareja La interferencia de los suegros La interferencia de los suegros Este es el nene de mamá Y ella es la nena de mamá Vamos entonces nuevamente a la pausa Que verdad son las personas de Eleuterio y Pancha Que esa era la primera pausa Vamos entonces a la pausa nuevamente Y continuamos El Nuterio El Nuterio El Nuterio El Nuterio El Nuterio Estuve aquí El Nuterio El Nuterio Estuve aquí Pero que te pasa Tu no ves que estoy trabajando aquí Te vengo llamando Pero hace rato mi amor Te vengo llamando Pero que estoy ocupado Estarando aquí esto Poyéndolo bonito No pero ya llegó la hora de la graduación Que graduación No 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 es graduación Mira muchacha De que tu te vas a graduar Si ya tu estas vieja Como va a ser Ya tu estas vieja para eso No el Nuterio No estoy vieja para graduarme contigo Yo me he graduado tantos años Pero no es esto Nuterio Es la grabación que tenemos que hacer Y por poco me voy para el lado Tenemos que hacer Ah mira ahí esta Ahí esta la nieta Mira ahí esta Dios te bendiga Mira Vengase Vengase Esto lo dejo para ahorita entonces Dejalo para después Si tenemos que Muchacho esta sudado Si Es que esto es fuerte Pero hay que hacerlo Pero la camisa esta sequecita Oye Claro que si Pero vengase para acá El Nuterio Miren Tenemos que avisar a los matrimonios Tenga cuidado con ese mocho Nuterio Baje ese mocho Si quiere le hago un recorte No 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 Gracias Ya yo me arregle Porque ahorita vamos para la iglesia Ay Dios mio Tengo que avanzar entonces Mire Nuterio Dime Tenemos que invitar a los matrimonios Para este sábado 13 Para este sábado 13 Para la charla de matrimonio ¿La charla de quien? La charla de matrimonio ¿De matrimonio? Si bajo el tema No la esconda debajo de la alfombra No la esconda debajo de la alfombra Eso es así Que esta coordinando Los pastores Emilia Gualtín Y el pastor Pedro de Jesús Ah Ellos fueron los que lo invitaron Para este sábado Ahora que no te acuerdas Ay Dios mio Ahora si que me estoy recordando De las cosas Pues mira Este sábado ¿Y donde esta mi café? Tu café ahorita Tenemos que hacer terminar la grabación Está bien la grabación Ahorita te voy a dar café No te preocupes Claro que sí Pero invitamos a todos los matrimonios Que quieran asistir Que necesitan asistir No deje pasar esta oportunidad Donde se aprende De las cosas del Señor Por la palabra La bendición de Dios En cada pareja Es necesaria ¿Verdad? Es bien importante Que asiste este sábado ¿Para qué? Para que juntos como pareja Podamos recibir Una bendición especial Que Dios tiene Para cada uno de ustedes Nosotros vamos a ir ¿Nosotros vamos para allá? Pues claro que vamos a estar allí Vamos a compartir con todos ellos Claro Y hay café Me van a dar café a mi Porque tiene que darme café Prieto Bueno eso tendrían que hablarlo con Pedro de Jesús Pero yo entiendo que te puede dar un cafecito Pues claro que sí Claro que sí Lo importante es que tú que nos estás viendo por ahí Señor Gloria Por ahí nos están viendo mucho Por ahí nos están viendo todo el mundo Sí O sea están todos apretados ahí Dentro de esa máquina No, no, no No, mejor no diga eso Porque tú no estás entendiendo Ok Pero sí Por ahí nos están viendo las personas Y queremos que asistan allí Para que queremos compartir con cada uno de ustedes Las riquezas Las bendiciones del Señor Que da a cada matrimonio Eso es amén Y que más que eso como pareja Estar juntitos Amén Para recibir una bendición muy especial Que Dios tiene con nosotros Amén Eso es así Porque Dios creó a la familia Eso es así Amén No importa el tiempo que tengamos No importa la edad Y Dios viejita que sea pancha Venga Hay que estar ahí junto Pero usted no se queda atrás en el hotel No, yo estoy al lado tuyo No, tú no No, que usted no se queda atrás en la edad Ah, eso es así Está bien Estamos los dos viejitos Estamos los dos viejitos Pero estamos enamorados Así que nos parten Este sábado 13 Amén A su nombre Gloria Allí en Eloisa Vamos a estar Amén Aleluya Buscando una bendición para el Señor Para cada uno de nuestros matrimonios Así que no faltan Y no faltan Y traigan su tazita Para que Pedro de Jesús Nos dé el cafecito negro Oh, sí Muy bien Así que nos despedimos mi corazón Gracias por Tú siempre estás conmigo Claro que sí Son Son Eso lo hace papito Dios Amén Que nos amemos En la En las bajas En las situaciones que tengamos Dios Estar en el matrimonio En alta Así baja Eso es amén Eso es así Dios siempre está en control Eso es así Así que un besito mamá Un besito Un besito Un besito Para que ellos sepan Esto es lo que esperamos este sábado Eso es así Mucho amor de parte de Dios Eso es así En su nombre gloria Así que Dios les bendiga Así que me voy Ok, ahora regresamos nuevamente ¿Verdad? Ya se dio en Faro En Roku ¿Verdad? En Faro TV Se dio lo de Los personajes Eleuterio y Pancha ¿Verdad? Que van a estar como recurso también mañana En la parte jocosa Y en la conferencia Lo que estábamos hablando ¿Verdad? Donde nos van a traer los consejos A través de la palabra de Dios Y nos van ¿Verdad? A dar ese momento Para poder reír Pero la pastora Marisa Nos está trayendo Situaciones que ocurren En el matrimonio Y cosas ¿Verdad? Que tanto a ella Le han llegado matrimonios ¿Verdad? Así en crisis destruido Con el pastor Rubén Damián También nosotros ¿Verdad? Tenemos conocimiento Y de hecho Han explorado estas situaciones En esta oportunidad De esta conferencia De por qué se han acercado Pastora Marisa ¿Qué más puede decirnos? La pornografía Otras cosas que Que están sustituyendo Una buena relación sexual Con tu esposo Con tu esposa La pornografía Ver videos Que no No son del agrado del Señor Mira hay personas Que ven eso Y después lo quieren practicar En la cama con su Con su cónyuge Y a veces son cosas Que no son del agrado del Señor No son del agrado del Señor Por eso hasta en eso Nosotros le tenemos Que pedir dirección A Dios Pastora Porque a veces Son tantas aberraciones Dios mío Señor La frustración sexual La soledad La baja autoestima Tantas mujeres y hombres Con autoestima Tan baja No es que ya Yo no soy atractiva Para él Ya no Ya yo no lo motivo A él O yo ya no la motivo A ella Porque mira nos casamos Engordamos El tiempo pasa Y no pretenda Bueno yo digo Mi marido No pretenda Que si te casaste con una Barbie Te vas a seguir Vas a seguir teniendo la Barbie Porque el tiempo pasa Y uno aumenta de peso La cuestión es que Cada Cada dama Y cada caballero Sentirse bien también Con ellos mismos No dejar Que el enemigo de las almas Empiece a A poner Pensamiento De que ya no me quiere Ya estoy gorda Ya yo estoy gordo Ya yo no motivo a mi esposa No motivo a mi esposa Si ese pensamiento Viene de usted ¿Usted sabe lo que yo le recomiendo? Manos a la obra Póngase en plan de dieta Empiece a caminar Empiece a arreglarse Para que sea Usted verse Cuando usted se mire en el espejo Usted ver Ver eso Verse Que a usted le gusta lo que usted ve Si a usted le gusta lo que usted ve A su esposo o a su esposa Le va a gustar No nos podemos sentar en una esquina llorar Que estoy gorda Que estoy gorda No me quiere No Resprenda al diablo En el nombre del señor Arreglese Váyase a caminar Póngase a dieta Para que su esposo o su esposa Diga Mira que bonita Y que bonito Se conserva mi esposo Y mi esposa La frustración sexual Hay tantas frustraciones Pastora La baja autoestima Y la Infidelidad Infidelidad El Dios Peleaba mucho Con el pueblo de Israel Porque le fueron infieles Al señor Le fueron infieles Con otros dioses Y en los matrimonios Ocurre mucho la infidelidad Y no solamente Como dice La palabra No es que Yo me acueste Con otra persona Porque eso es adulterio Eso es infidelidad Pero muchas veces Con nuestra vista Nos quedamos pegados O pegadas Y cuando nos empezamos A quedar pegados O pegadas Y empezamos a maquinar En nuestra mente El señor nos dice Que no hace falta Que tú te hayas acostado Con esa persona Esto es parafraseando Con toda la mente Tú desearlos en tu mente Y llevarlos a tu corazón Ya tú estás pecando Tenemos que cuidarnos De la infidelidad Nada que se acerque A usted Se le infiera A su cónyuge La sexualidad En el matrimonio cristiano Nos dice el libro De Corintio Primera de Corintio Capítulo 7 Versículo 5 No os neguéis El uno al otro A no hacer por algún tiempo De mutuo consentimiento Para ocuparos Sosegadamente La oración Y volver a juntaros En uno Para que no os tiende No nos tiende Satanás A causa de vuestra incontinencia ¿Cómo es eso Que yo voy a dar De la espalda A mi esposo Me voy a ir al sillón O él se va al sillón Y yo no me voy a Yo no voy a atender A mi esposa O mi esposo Usted no sabe Que si el enemigo De las armas Me tienta a mí El señor Le va a pedir cuenta A él Porque el pastor Pedro se puede retirar Pero en común Acuerdo contigo ¿Entiende? Y están pasando situaciones En que el esposo No atiende a su esposo Ni la esposa Ni la esposa al esposo ¿Cómo que todo el tiempo Yo voy a estar cansado O cansada? ¿Cómo que todo el tiempo Yo voy a tener dolor de cabeza? No hay que sacar Ese tiempo Miriam Miriam dime algo de eso Hay que sacar el tiempo A mí Lo que está explicando La pastora Marisa Es que como por ejemplo ¿Verdad? Cuando habla de retiro Cuando se van a ir En ayuno En ayuno Este Pueden irse en conjunto En ayuno Pero hay veces Que si él quiere hacer Ayuno O ella Tiene que consultarlo Primero con su pareja Tiene que estar de acuerdo ¿Verdad? Su esposa Su esposo ¿Verdad? Ambas partes Para poder entonces Usted Irse en ayuno Porque obviamente Sabemos que usted Cuando está en ayuno Pues no solamente ¿Verdad? Se desconecta De lo que son Las redes El televisor Y también ¿Verdad? Este Deja de consumir alimentos Sino que también No tiene intimidad En ese tiempo Se retira en ayuno Y en oración Y se presenta Al Señor Y está en esos días Apartado ¿Verdad? Con Dios Pero tiene que haber Un común acuerdo Antes de usted irse ¿Verdad? En ese ayuno Para que entonces ¿Verdad? No haya esta Esta incomodidad De que su esposa O su esposo ¿Verdad? No supo No tenía El conocimiento De que usted Se iba a apartar Se iba a retirar En ese momento Y no poder Atender Lo que es su pareja No quiere decir Que las cosas De ese año No sean importantes Pero la misma palabra Que dice Que tienes Que está de acuerdo ¿Verdad? Antes de retirarte De irse en ayuno Y luego La palabra También te manda A que tan pronto Regreses Te vuelvas a juntar No que permanezca ¿Verdad? Tú por allá O ella por acá Sino que te vuelvas A unir Precisamente ¿Verdad? Para que no haya Ninguna situación A causa De esa incontinencia Sí Le voy a dar Los consejos Sexuales Antes de Hacer el amor No Yo sé que hay temas Que no sepan hablar aquí Pero Hay personas ¿Verdad? Hay pareja Que Voy a la carga Y ya Acaricia a su pareja Acaricia a su esposa O a su esposo Dile que la ama O que lo ama Dile que tú la deseas O lo deseas Sé creativo Todos esos consejos Se los vamos a dar Sé creativo O sea creativa No caigas en la rutina Sal de la rutina Por favor Porque la rutina Está acabando También con los matrimonios En el mismo lugar Lo mismo Lo mismo Lo mismo Había un anuncio Que decía Lo mismo Lo mismo Salga de la rutina Por favor Y cuando usted Vaya a tener Intimidad Cuando usted Vaya a tener Una relación sexual Con su esposo O su esposa Concéntrese En el momento Porque hay parejas Que están Con la mente Allá Su cuerpo Aquí Y su mente Allá Y si su mente Está allá Su cuerpo Acá no va a funcionar Perdóneme Que se lo diga Evita empezar Y acabar Siempre De la misma manera Estamos hablando De la intimidad Dile a tu esposa O a tu esposa Que se ve hermosa Que se ve hermoso Besa a tu pareja Hay tanta patilla De besar Yo no te quiero besar Mi marido Es un besucón Es un besucón Y me está oyendo Besa Acaricia A tu esposa Antes del acto Sexual Sé cariñoso Dile palabras Lindas Hazla sentir bien Hazlo sentir bien Ese es el preámbulo Porque no debe ser Como usted dice Él Directo al grano La mujer es más emocional Es más sentimiento El hombre es más visual Para explicarlo un poco Más que ustedes entiendan Por eso es que se le aconseja Y ellos Tienen ya este ministerio También de casar matrimonio Y dan conferencia A las parejas Por eso es que se le aconseja Tanto al caballero Y puede pasarle a la dama Pero mayormente Esto ocurre A los caballeros No se le abalanza Trate de entrar primero En el acto sexual De lleno A lo que usted quiere conseguir Porque la mujer Es puro sentimiento La mujer Que tiene que acariciarla Tiene que hablarle Tiene que endulzar el oído Como cuando usted la conoció Cuando usted la conoció Usted le endulce el oído Usted le hablaba Usted trataba de captar Su atención Porque cuando usted Cuando se casa Ya entonces Usted no puede buscar La manera de darle la vuelta Endulzar el oído Acariciarla Y quiere ir de lleno A lo que es No Usted tiene que buscarle La vuelta Y entonces luego Puede llegar entonces A ese acto sexual Que dentro del marco De lo que verdad Dios le agrada Y dentro de lo que La palabra establece Que hombre y mujer Dios los tiene Para eso mismo también El matrimonio Para que puedan disfrutarse Amarse Hay un libro que es Cantar de los cantares Que también usted lo puede leer Porque es que hay mucho Tabú también Pastora Marisa Porque hay personas Que se van mucho A los extremos Aún dentro del mismo evangelio Extremistas Que no quieren hablar De estos temas Y que prácticamente La sexualidad Aún dentro De lo que es El matrimonio Cristiano Aún dentro De estar casado No quieren hablar Empático Mi amor Mi amor Te tengo ya El agua calientita Para que nos bañemos juntos Báñese con su pareja Báñese con su esposo Con su esposa Espérelo A que él llegue O espérala Hasta que ella llegue No la espere Ni la espere Con una pelea Espérelo con amor Y usted va a ver Que todo va a cambiar En su matrimonio O sea Prepare el ambiente Para un encuentro Sexual amoroso Para un encuentro Que usted nunca va a olvidar Porque un encuentro Ella Falta afuera Y ya Me fui Me acosté a dormir Y me olvidé Ella va a querer olvidar eso Y tú también Tú también lo vas a querer olvidar Pero una relación Con todo lo que le estamos diciendo Usted nunca la va a olvidar Usted nunca va a olvidar eso Usted va a querer llegar a su casa Y por último Ambiente el cuarto Pastora Hay que ambientar el cuarto Sal de la rutina Báñese junto Y exploren su cuerpo Este señor nos mandó A que el matrimonio Nosotros tenemos que disfrutarlo Exploren su cuerpo Tóquese Amense Con toda libertad Ustedes están en ley Ustedes se casaron Delante de Dios Y de los hombres Y ustedes hicieron Ese pacto De amor Inquebrantable Por eso En esta mañana ¿Verdad? Queremos que usted Tenga un matrimonio Inquebrantable Que todas esas cosas Que están afectando Su matrimonio Usted las lleve mañana A la conferencia Y usted nos haga Pregunta Y nosotros Le vamos a contestar Por la palabra O por experiencia Propia Amén Ok Dios les bendiga Dios les guarde Llame Llame a la pastora Matricúlese En este gran día De mañana 13 de febrero Del 2021 Así que Verdad Estos temas Que la pastora Marisa Ríos Y el pastor Rubén Amían Verdad Que lo escuchamos El día Porque está trabajando No puede estar aquí Van a tocar Mañana de lleno Van a tener Dos horas Dentro de todo Este tiempo De conferencia Van a haber Dos horas De lleno De temas Verdad Directos Verdad Al hígado Como uno dice Que están afectando Los matrimonios Que están socavando Las relaciones Como poder dar Herramientas Para poder solucionar Estos problemas Ellos van a ver Dentro de lo que Van a hablar Experiencias vividas Tanto Personales Como cosas que ocurren En los matrimonios De por si ¿Verdad? Cristianos o no cristianos Cómo resolverlas Hablar del tema De la sexualidad Que tan tabú Y tan importante es Herramientas Como ella está diciendo Para mantener La llama encendida Y matrimonios Fortalecidos Y muchas Muchas más Usted puede Llamar al 3725875 3725875 Para reservar Ese espacio Y cuando usted Este allí Poder entonces Disfrutarle Todo ese banquete ¿Verdad? Que el señor Tiene preparado Para sacar Ese tiempo Especial Entre usted ¿Verdad? Y su pareja Con su esposo Con su esposa Con su esposa Con su esposo Y usted puede Y usted puede Aprovechar Y esas dudas Esas preguntas Esas interrogantes Que usted siempre Ha tenido Preguntarla En ese momento El día de mañana En la conferencia Y luego ¿Verdad? De esta parte Importante De la conferencia De usted salir ¿Verdad? Quitarse Todas esas cargas Allí Usted puede Reír Con los personajes De Eleuterio Y Pancha Que nos van a Traer una parte Jocosa ¿Verdad? Y luego Entonces de ahí Vamos a tener Lo que es Una participación Muy especial Donde se van a dar Obsequios ¿Verdad? Para los matrimonios Que asistan Se van a obsequiar Unas cenas Del restaurante Julius Para que luego Entonces usted Pueda salir a comer Con su pareja ¿Verdad? Cuando así Usted lo determine Usted vaya Con ella ¿Verdad? A sacar ese tiempo Porque como dice La pastora Marisa Llama Llama Tienen que sacar tiempo Los matrimonios No pueden Solamente mantener La llama encendida El primer año De matrimonio O solamente Verdad Estar muy enamorados Cuando son novios Y se van Verdad Próximo a casar Si no Esto tiene que Mantenerse Encendido No importa Cuántos años Lleven de matrimonio Pastora Marisa ¿Cuántos años Lleva usted De matrimonio Con el pastor Rubén? Once años Once años Ya de feliz matrimonio En altas y en bajas Pero de venecer Hasta aquí Nos ha ayudado Dios Porque lo hemos puesto A él en el centro De nuestro matrimonio Así que los invitamos A que llame al 372-5875 372-5875 Para que vaya Y nos acompañe Verdad Con todos estos matrimonios Que ya se han registrado Para la actividad Que va a ser mañana Sábado 13 de febrero En el Parque Histórico Cueva María de la Cruz En Loíza Donde recordamos Que va a estar con nosotros El adorador Luis Concepción Y su banda en vivo También tenemos Verdad Los pastores Rubén Damián Y Marisa Ríos En la conferencia De matrimonios Y vamos a estar También disfrutando De un suculento Hermoso Con postre Con bebida Y luego Verdad Con refresco Y luego Vamos a estar Entonces en la parte Jocosa Con el Euterio Y Pancha Vamos a reír Vamos sanamente A pasarla bien Con nuestra pareja Y luego Entonces regresa Después Verdad De la participación Del Euterio Y Pancha Lo que es Verdad Estos obsequios Que se van a dar Entre los asistentes Para que usted pueda Verdad Si es la persona Graciada Disfrutar de estas Cenas del restaurante Julius Y luego Verdad Se van a administrar Se van a orar Por todos los matrimonios Que se han dado O si está allí Porque no es solamente Presentarte el problema Darte las herramientas Para que tenga la solución Y luego salga de allí Con el Señor Que no te vayas solo Así que vamos Verdad En esta mañana Les gracias A la pastora Marisa Ríos Que estuvo con nosotros Verdad Gracias a ustedes En el programa Y gracias también Verdad A todas esas mujeres Que se conectaron Esos hombres guerreros Que se conectaron Esta mañana Y le invitamos Verdad A que comparta Cada verdad Anuncio Esta publicación Para que más matrimonios Puedan llegar mañana A la actividad Llama 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 Así que verdad Le damos gracias A todos ustedes Y estas peticiones Que están tomando Los teléfonos Al final Verdad Las estaré Orando por ello Así que Le damos gracias Así que nos despedimos En esta mañana Amén Y siempre recuerda Mujer guerrera Levántate Porque tú fuiste creada Para aplazar la cabeza Al diablo Dios te bendiga Bendiga ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!